Ahí está, hay unos cuantos ya conectados, está Sheila, Luca, Espacio Aginza, hola Cari, Alejandra Forastieri, Luca Bustamante, Debbie, ya hay unos cuantos, Walter, el Walter, Walter. ¿Quién es? Walter es un colega que conocí en una capacitación de pilates, y bueno, ahí estamos en contacto, pegamos onda, buen pibe, buen pibe, ahí estamos. Bien, ¿mateando? Sí, pero tengo un termo ahí que para que salga tenés que darle tan fuerte que estoy sacando músculo, me tengo que buscar otro tipo de termo, porque ese es darle ya, 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 para que salga un mate. Yo estoy con un juguito, estoy tranqui. Bueno, entonces te acompaño con esto, mira, con un poco de agua. Dale, dale. Bueno, qué temas que hemos, por ahí, hablado bastante, ¿no? Nosotros por ahí, el efecto Lucifer. ¿Qué efecto? La otra vez vi la película, pero la versión alemana, con mi hija. Ah, está buena. Le cantó, porque viste que está la versión alemana y la versión, este, yankilandia. Yankilandia. Sí, sí. Bueno, la parte yankilandia le mandan más, viste, otras cosas, viste, pero bueno. Bueno, yo, vos ya tenés dos podcasts de esta, del efecto Lucifer, que yo lo he escuchado, creo que es uno de los que más he escuchado. Por lo menos, no te quiero mentir, como cinco veces cada uno. Bueno, y, como hablamos siempre, es muy sanador incorporar esa parte que a veces uno deja relegada y escondida. Y que el humano, en resumen, para mí, es uno y sus circunstancias. Sí, sí, exactamente. Es una de las cosas que propone esto del efecto Lucifer. Yo le comentaba de esto a algunos, y me juraron y me perjuraron que ellos van a ser siempre iguales. Yo le digo, yo te quiero ver en el medio de una guerra, a ver qué pasa. A ver si yo soy igual. Eh, pero soy extremo. Y bueno, te digo, si no comparo con extremo, ¿cómo te voy a comparar? Te digo, aquel vecino que vos amabas y querías, en medio de una guerra, por ahí te mata por una lata de conserva. Exacto, eso es lo que ha pasado aquí en España, por ejemplo. Que, con la guerra civil, que la gente de repente que era tu vecino de toda la vida, gente amable, empezó a estar del otro bando, y estaban los rojos y los nacionales, y bueno, se mataron, se denunciaban mutuamente. Bueno, en la Argentina también no pasó algo demasiado diferente tampoco. Había mucho de esto de que tu vecino se convertía en el que te denunciaba por ser un subversivo. Zimbardo, que es el, Philip Zimbardo, que es el que generó esta idea del efecto Lucifer, él era, es, porque vive todavía, un psicólogo social. Él planteaba también el caso de Ruanda. Ruanda tuvo la colonia, sí, parece que tuvo la colonia alemana. Entonces, los alemanes llegaron ahí, la grieta, dice Debbie, hola Debbie, sí, sí, está ahora acá en Argentina. Bueno, está en todas partes, Debbie, te digo, acá mismo, ahora mismo en España, está habiendo una gran división entre la izquierda y la derecha. Y la derecha habla pestes de la izquierda, genera tensión como medio como que vamos a atacar a los de izquierda, esos rojos de no sé qué, y a su vez los de izquierda le llaman facha a los otros, y se está generando bastante violencia, bastante violencia que puede estallar en cualquier momento. Pero, por ejemplo, en Ruanda, parece que los alemanes cuando entraron ahí, había dos etnias. Estaban los, ahora se me fue el nombre, bueno, los Tutsi y los, ponele Tujo, no me acuerdo de los otros, como se llamaban, Hutu, Hutu. Bueno, entonces los alemanes pusieron a los Tutsi en todos los puestos de funcionarios, simplemente porque eran más blancos. Eran más blancos, más altos, se parecían más al alemán. Entonces los otros, los Hutu, se sintieron ofendidísimos. Y una mujer que era ministra de, no sé, de alguna cuestión social del gobierno, que era pro-feminismo, o sea, para reivindicar la libertad de las mujeres, un montón de cosas, los derechos, empezó a incentivar a los Hutu a que mataran directamente a los Tutsi. Y ocurrió una carnicería, porque de hecho no los mataban a tiros ni nada, los mataban con machete y con palos con clavos, o sea, con lo que podían encontrar. Y de hecho, ella les decía, no solo las maten a las mujeres Tutsis, sino que violenlas primero. Entonces era una cosa brutal. De cada cuatro Tutsis murieron tres. O sea que imagínate, de, no sé, del 100% de la población de Tutsis habrán quedado el 20%, más o menos. Así que eso, entre gente que hasta ayer jugaba con tus hijos, o sea, la vecina de al lado era de la etnia Hutu, y era tu amiga, y jugaba, y jajaja, y ahora era la que te perseguía y te mataba cruelmente. Entonces, lo que plantea Zimbardo, que es lo que vos decías, las circunstancias, es que hay un elemento disposicional en nosotros, ¿no? Disposicional quiere decir tu disposición, cómo sos. Vos decís, bueno, yo soy buen tipo, yo si me encuentro un billete en la calle, miro a ver si a alguien se le cayó para entregárselo, o jamás me robaría, no sé, un celular si lo encuentro sobre algo. Sí. Yo si lo encuentro lo publico, por ejemplo, en los diarios. Bien, ¿ves? Para conocerlo. Está bien, está bien. Bueno, ponele, vos decís eso, ¿no? Tomemos ejemplo, vos decís que si lo conseguís, lo publicás en los diarios, y que harías eso. Pero, o ponele que dijeras algo mejor todavía, que no, que lo buscarías al tipo para devolvérselo. Pero estás hablando de vos como describiendo una manera de ser, pero en realidad no estás describiendo una manera de ser. Estás describiendo la manera de ser que tiene que ver con tus circunstancias actuales. Entonces él decía que había dos elementos, el elemento disposicional, que era tu manera de ser, y el elemento situacional. Quiere decir que si a vos te ponen ahora en otra situación, que vos decís, no, yo devuelvo el celular. Pero ahora no es un celular. Es la, no sé, el ordenador más caro que hay, o no sé, una oportunidad donde tenés que pisar a otro, ¿no? Quedarte con el puesto de tu mejor amigo, y el jefe habla con vos aparte. Y se juega algo más grande. La situación cambia. Por lo tanto, resulta que vos no eras honesto, sino que estabas siendo honesto nada más. Porque en esas circunstancias eso fluía fácilmente. Pero en otras circunstancias afloran otras cosas. Por eso Zimbardo acuñó esto del efecto Lucifer, porque se supone que Lucifer era como un ángel de Dios, y bueno, súper bueno, todo normal. Y un día ese fue el ángel que cayó, el ángel que traicionó a Dios. Entonces es esta idea de cambiar, de traicionar. Por eso hizo el famoso experimento que vos viste en la película alemana, y también viste la otra, la que trabaja Adrian Brody, el del pianista también. Y Forrest Whitaker, que es muy buen actor, el afroamericano. Muy bueno también. Sí, sí, sí. Creo que trabaja en... Bueno, en el juego de la herida, me parece. ¿En juegos? ¿Cuál? Es una película vieja. O sea, no acorde, pero es vieja. Sí, es uno grandote, negro, ¿no? Sí, muy buen actor ese, en todas las películas que ha trabajado. Bueno, esta película, las dos versiones, la alemana y la norteamericana, responden a un experimento que se hizo de verdad en la Universidad de Stanford, que era donde estaba Zimbardo, y duró nada más que seis días, porque convocaron voluntarios que no tuvieran problemas mentales ni ninguna cuestión en sí, y los dividieron en dos grupos, dijeron, bueno, ustedes van a ser de guardias de la cárcel, vamos a montar una cárcel acá, y ustedes van a ser de los presos, los internos. Entonces, lanzaron la idea, les dijeron a los guardias que podían no usar la fuerza, no pegarles, pero sí denigrarlos verbalmente. Y bueno, al principio tenían así como estaban timoratos, como que no, que bueno, que métete ahí, que te voy a encerrar, no te hagas el loco, que qué sé yo. Y después empezaron a subir el tono, y empezaron a insultar, a denigrar, y después pasaron a lo físico, directamente. Y la novia en ese momento de Zimbardo vio cómo se estaba esto desmadrando, y era una cosa inhumana ya, y le dijo, si seguís con este experimento, olvídate de mí. Y por eso lo paró Zimbardo. Lo detuvo y lo suspendió a los seis días. Entonces, lo que él quiso demostrar, y de hecho por eso escribió el libro, es que nosotros no somos tan buenos como creemos, y que la línea que divide a la persona que vos ves por la calle honesta y buena, y al delincuente que te asalta por la calle, es así de fina. Porque de repente vos empezás con malas juntas, de repente te tientan con otras cosas, descubrís que te cansaste de laburar a lo loco, y estás delinquiendo. O ahora se desata con la pandemia un furor porque no hay laburo, no hay comida, no hay no sé qué, y el que estaba ahí del lado del bien, pero flojito, cae enseguida, y se convierte en un tipo que, como pasó en la Argentina, con la ley de obediencia de vida, ¿te acordás? que muchos de los que torturaban, así con la picana, con esto de meterte electricidad en una cama, ¿no?, metálica, y mataban gente, la tiraban al río, ¿no?, torturaban embarazadas, y todo esto, dijeron después de todo ese proceso, a mí, me mandaron. Yo recibía órdenes y cumplí órdenes, ¿no? La ley de... Poncio Pilato. Poncio Pilato, exactamente, que fue lo mismo que pasó en Alemania, en Alemania, muchos de los cargos, no los más altos, sino los que estaban por debajo, decían, miren, yo estaba cumpliendo órdenes, tenía dos opciones, o la cumplía o me mataban, así que, yo cumplía órdenes, y es más, yo no sabía a gran escala lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, de hecho, Anna Arendt, cuando analizó, o es tú, hay también una película, hay también una película. Sí, 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 exacto. El juicio de Eichmann. Eichmann, sí. Estuvo en Argentina. ¿Ella? Anna Arendt. Eichmann. Eichmann. Eichmann, perdón. ¿Y por qué? Acá en Zona Norte. Sí, estuvo acá. ¿Es una broma? No, no, estuvo en Argentina, sí, sí, sí. Ah, ¿y por qué? Estuvo acá guardado, estuvo escondido, estuvo trabajando en la fábrica, de Mercedes B, de acá, de Virrey del Pino, creo que es, y el tipo había cansado en la Norte, en San Fernando, acá, a metros de, a un par de cuadras de casa. ¿Y quién lo escondió? ¿Lo escondió Perón? ¿Sabés que no sé bien? Está el documental en Naxio, el otro día lo estaba viendo, y cuentan todos, se llama Nazis en Argentina. Estaba terrible. Bueno, sí, sí, acá en España también hay mucho, hubo mucho nazi que se refugió, porque vos sabés que Franco era muy afín al, a ese eje, que era el eje de Alemania, Italia, y Japón. Y, y España se quedó como, siempre se queda, la mayoría de las guerras se ha quedado así como en el medio, pero todos sabían que estaba del lado de, de, de Hitler y de Mussolini. Bueno, esta Anna Arendt, cuando estuvo en el juicio a Eichmann, lo empezó a analizar como para, a ver qué tal, y quedó pasmada porque descubrió, que el tipo no era nada, maldito, o sea, ella esperaba encontrar un monstruo, un tipo frío, desalmado, cruel, psicópata, y fue peor, encontró que era igual a ella, o a vos o a mí, o sea, encontró que era un tipo normal, eso, eso te aterra más, porque nosotros normalmente, generamos la idea de la odio, otra edad, ¿no? Decimos, ah, el que, el que te asalta es el de la villa, es el, y nos imaginamos una especie de troglodita, asesino, loco, así, deforme, y cuando vos lo conoces al, al pibe, más allá de que te esté asaltando en ese momento, cuando lo conoces en su día a día, descubrís que quiere a la madre, que, que cuida a los perritos, que es amigo de los niños, y sí, te asalta también, pero, empezás a darte cuenta que se parece bastante a vos, porque vos de repente sos cruel en muchas cosas, y ese tipo es cruel cuando comete ese delito, entonces, empezás a ver que se difumina la línea, y eso es lo que quiso demostrar Simbardo, y ese es el problema que tenemos hoy, cuando vos creas una línea divisoria muy tajante, entre los buenos y los malos, empezás a olvidarte que vos también sos malo, y perdés el contacto con tu sombra, echás la sombra afuera, y la atacás, como que ellos son los malos. Siempre el malo es el otro, ¿no? Como, hoy por hoy, este, el imperio dominante, Anglosajón, siempre está buscando un malo de turno, hoy, antes era Rusia, después no me acuerdo quién fue, hoy por hoy son todos los árabes, todo lo que se haga son malos, menos ellos, viste, siempre, el malo se le da enfrente, pero bueno, teníamos el agente, el agente 86, sí, te acuerdas que el agente 86 marcaba mucho eso, contra los, ¿cómo se llamaban los rusos? Caos. Un troll, ¿cómo era el otro? Caos. Caos, caos, sí, sí, estaba muy bueno, pero bueno, son, son los maestros del marketing, este, los anglosajones, pero bueno, así que, está para eso, y a través de las películas nos dominan, y nos meten cosas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Claro. Vos, este tipo de simbardo hablaba de, bueno, de tres factores, el disposicional, el situacional, y el sistémico. Sí, sí, él decía que había esos tres, por un lado estaba, ¿cómo eras vos? Por ejemplo, vos te pueden haber criado para ser honesto, para ser buena persona, o no, lo contrario, ¿no? Pero ponele que te criaron para ser bueno, esa es tu condición situacional, el que te ve dice, bueno, Sebas es un buen tipo, mira, yo le presté dinero, me lo devolvió, es confiable. Ahora después, viene la cuestión situacional, estás en una empresa, sos el lobo de Wall Street, empezás ahí a crecer, y te convertís en otra persona, y el que te ve dice, este es Sebas, no lo puedo creer, es el día y la noche. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta de que lo disposicional no pesa tanto, sino que es cambiado por lo situacional, a veces se detonan cosas que tenías dormidas, ¿no? Y sin embargo, nos va a decir dentro de un rato, cuando lleguemos a eso, cómo se hace para evitar caer en eso. Entonces, bueno. Acá viene esto que dice, no, yo jamás haría eso. Claro, claro, pero eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué decimos eso? Porque estamos convencidos de que somos entes independientes, de que eso que decías vos, de las circunstancias, que no nos afecta. No a mí que me va a afectar, yo soy yo, y nada más. A mí, si estuviera en un ambiente corrupto, si yo fuera, no sé, un senador o un diputado, en ese ambiente, yo no me corrompo. Voy a esperar. Voy a esperar. Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, en la cárcel de Guantánamo, y otra que no sé, se llama Abunabi, una cosa así, esas cárceles donde se vieron esas fotos, donde los norteamericanos abusaban de los presos, pero de unas formas brutales, con perros, les metían electricidad. Los orinaban. Les orinaban. ¿Y qué hizo el ejército norteamericano, o el Estado norteamericano? Los tomó a ellos, y los sacó. Y les dijo, deshonrosamente, váyanse porque son las manzanas podridas. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Dice, ¿te das cuenta? Esos son las manzanas podridas, no nosotros. Yo, si hubiera estado yo en ese lugar, no hubiera hecho eso. Por eso sacaron esas manzanas, muy bien que lo hicieron. Pero lo que te dice Zimbardo, es que si el que estaba ahí eras vos, o yo, hubiéramos hecho lo mismo. Porque los ambientes te comen. Es esta idea de, hay otra película genial, que es La Ola. ¿La viste? La alemana, ¿no? La Ola, la que refleja lo de Zimbardo, la tengo que ver, siempre la tengo que ver, pero no la vi. No, no te voy a hacer spoiler, pero te comento de qué va. Es un profesor que está acostumbrado a dar anarquismo. Él es de ideología anarquista, ¿no? Pero le toca dar una materia que es la autocracia. O sea, le toca el tema de la autocracia. Y él detesta la autocracia. La autocracia es lo contrario al anarquismo, ¿no? Es esta cosa de tipo más fascista. Entonces él dice, bueno, vamos a hacerlo práctico. Y empieza a generar en los alumnos propuestas, como vamos a armar dos grupos, dos bandos, cada bando va a tener una identificación propia, para repetir un poco el formato nazi. Y los alumnos les decían, porque él les decía, van a ver que con esto se lo van a tomar en serio. No, que no vamos a tomar en serio, si esto, lo de los nazis ya pasó, no vamos a volver a incurrir en lo mismo. Entonces, no te hago spoiler, pero te digo que la cosa se pone muy difícil, muy difícil. Entonces, esa película alemana refleja la misma idea. El ambiente te come. Es decir, somos seres permeables, tenemos poros, tenemos poros. Nuestro esqueleto está adentro, somos blanditos. Por lo tanto, si baja la temperatura, si subes, si te pinchan con algo, enseguida reaccionas. O sea que inmediatamente somos condicionados por todo lo que pasa. Así como te afecta, si yo te puedo decir algo medio fuerte, te afecta o vos a mí. Bueno, de la misma manera, constantemente estamos cambiando, y hay un elemento importante, que es que el ser humano busca la aprobación. Somos gregarios, somos gregarios, y no queremos, digamos, sobresalir de un grupo para mal. Viste que el que sobresale, como que, ay, mira ese. Cómo nos gusta, digamos, cómo nos gusta pertenecer, ¿no? Cómo nos gusta pertenecer, y como hablamos siempre, mirar por encima a los otros. Con el tema de la otra vez que hablamos de la espiritualidad, yo me di cuenta, vos me diste cuenta, yo soy espiritual, vos no sos espiritual. Es muy loco eso, ¿no? Ahí subieron, disculpa que te corté, ahí subieron dos personas, Leticia Carrillo y Cupido. Muy bien, Cupido. Sí, sí, perdón. Yo pienso que esta cuestión de pertenecer tiene que ver con un ahorro de energía. Porque, fíjate, ahora lo vamos a ver en un ratito con el tema de la solución a esto, ¿no? La duda gasta mucha energía. Cuando vos tenés que, entras a un grupo, yoga, ¿no? ¿Qué hacen todos? Traen su mat, todos vienen con, no sé, se ponen calzas o se ponen pantalón corto, camiseta, y vos decís, ¿qué hago? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Hasta dónde nos estamos uniformando? Si haces todo eso, gastás mucha energía. Es más fácil decir, a ver, ¿qué hacen los demás? Tal cosa, yo hago lo mismo. Pertenecer es más fácil. Y la naturaleza ahorra energía. Por algo tenemos todos los seres vivos cabeza, brazos o patas, ¿no? Piernas, ¿no? Agarrás una cucaracha, tiene cabeza, patas, agarrás una tortuga, tiene cabeza, patas, agarrás cualquier cosa, ¿no? Hasta los seres unicelulares que no tienen cabeza ni patas, pero sí tienen órganos como nosotros y funciones, ¿no? Reproductivas. O sea, la naturaleza copia lo mismo y lo repite porque dice, si a mí me sirvió para uno, me sirve para todo. ¿Qué voy a andar pensando a cada uno? A este le pongo cabeza, a este no. Muy rápido. ¿No? Sí, sí. Claro. Entonces nosotros como seres humanos buscamos la ley del menor esfuerzo. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo discuta con vos o que no discuta? Y no discutir. Entonces, si puedo dejar pasar cosas, las dejo pasar. Lo que pasa es que en ese dejar pasar, ahí bueno, no sé, mira, ponete este uniforme, bueno, dale, toma esta arma, bueno, dale, mata a este, porque es nuestro enemigo, bueno, dale, ¿no? Porque sabés que si le decís, pero escúchame, ¿por qué? Los demás te van a mirar como diciendo, eh, pero ¿qué decís? ¿Que te querés ir del grupo? ¿Que sos de los enemigos vos? Entonces, se te empieza a generar un problema. Quizá esto nos lleva también a la idea, y ahora tocamos el tercer elemento que dijiste, el sistémico, a la idea de, ¿es bueno el ser humano? Desde el inicio. ¿Somos buenos? ¿O nacemos ya siendo jodidos? ¿Cómo decís que el judaísmo tiene dos palabras, no? ¿El yek zar jatak? ¿Cómo es? Yetzar jara y yetzar jato. Sí. La yetzar jara es como la malicia natural, y la yetzar jato, la hofute es natural, y la yetzar jato, o yetzar jato, es la bondad natural. Pero, fíjate que hay distintos filósofos a lo largo de la historia, que tienen ideas diferentes. Por ejemplo, Rousseau, Rousseau, que es un filósofo que anduvo ahí, murió más o menos poco antes de la Revolución Francesa, él decía, el ser humano nace bueno. Si vos agarrás un, cualquier cosa en la naturaleza, un perro, un gato, o un ser humano recién nacido, un niño, espontáneamente es bueno. O si se cría como salvaje, es bueno. Lo que lo corrompe es la sociedad. Entonces él se quejaba del capitalismo, o no del capitalismo, del industrialismo, como una forma de corrupción, y decía entonces que había que reformar la sociedad para darle una sociedad más amable y que lo ayudase a mantener esa bondad. Pero por otro lado, había un pensador inglés que se llamaba Hobbes, y Hobbes acuñó esa frase, bueno, la tomó de un latino antiguo, que decía, el hombre es lobo para el hombre. Él decía, el hombre no nace bueno, nace jodido, nace malo. O agarrás un nene, y si puede le saca el caramelo al otro, y se lo queda a él. O dos hermanitos, y siempre cada uno va a querer quedarse con el caramelo para él. O vos tenés dos perros, y pones comida, y capaz se pelean por la comida, ¿no? Sí. Entonces, él decía, en la naturaleza, nadie nace bueno. Por eso, decía él, hay que crear una sociedad con estructuras, con un Estado, con un rey, con lo que fuera, pero algo, ¿no? Es lo que hablaba él del Leviatán, como un gran monstruo que era el Estado, pero necesario. Porque si no, este o aquel te iban a sacar tus cosas, y bola del otro. Porque todos somos jodidos. Entonces él decía, hay que unir a dos personas, no sé, con el matrimonio. ¿Por qué? Y porque si no la comprometes, y le decís, mira que si lo hace, el tipo va y se va con otra, o la mujer con otro. O sea, no va a haber ese amor que debería haber, ¿no? Tiene que haber cierta coerción para que te mantengas en tu carril. Esto decía Job, representando el pensamiento inglés, que de por sí el pensamiento anglosajón, duda de la bondad humana, a diferencia del pensamiento latino, nosotros los latinos, incluidos los españoles, confiamos en que el ser humano es bueno. Y así nos va después. Pasa que por ahí el inglés tiene más la parte luterana, ¿no? Claro, claro. Es eso. Son más protestantes. Entonces ellos ponen, son protestantes, y ponen la ley. Dicen, no, 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 todos sujetos a la ley, porque si no, nos desmadramos. En cambio, el católico tiende a pensar, no, que en el fondo todos somos, somos buenos, y que podemos apelar al corazoncito, ¿no? De Sebas ahí. Y, pero no sabemos, dice Hobbes, porque si a Sebas lo ponemos en otra situación, puede que se desmadre. Así que mejor ponerle reglas de antemano. Maquiavelo, por ejemplo, el que escribió El Príncipe, decía, el hombre es bueno si le conviene. O sea, todos somos amables si hay algo que ganemos. Qué cabeza, ¿no? Sí, no, no. Ese tipo, que era un muy iluminado en esa época. Maquiavelo. Maquiavelo. Sí. No. Bueno, tu idea sí, sí, muy interesante. ¿Puede gustar o no? Sí. Sí, en la época del Renacimiento. Es el más antiguo de estos que estoy nombrando. Luego estaba Marx, Marx, Karl Marx. Él decía que el ser humano no nace ni bueno ni malo, nace neutro, pero que según el marco social en que te toque vivir, o sea, sos tu sociedad. Según el marco social que te toque vivir, te toca vivir entre lo militar, te volvés duro, te toca vivir entre, no sé, en una comunidad religiosa, te volvés más blando, te va marcando. Por eso él decía, tenemos que cambiar la sociedad para que cambie el ser humano. Cambiando la sociedad, cambia el ser humano. Luego tenemos, ¿qué tenemos? Sartre, por ejemplo, Sartre, Jean-Paul Sartre, él decía que tenía esa frase de, soy lo que hice o lo que hago con lo que hicieron de mí. Es decir, no importa lo que me pase, yo soy capaz de traducir lo que me pasa de cierta manera y crear un yo nuevo cada día. O sea, me pueden meter en un campo de concentración como a Víctor Frankl, y si yo logro procesar eso de otra manera, puedo hasta sacar algo positivo, como hizo Víctor Frankl, que creó la logoterapia y que tuvo buenas perspectivas de vida, mientras que otro se suicida, por ejemplo. Entonces, vemos como cada uno tiene un punto de vista distinto acerca del ser humano, Schopenhauer mismo, con su pesimismo, él observó a los animales y dijo, no, escúchame, esto es una brutalidad, el león anda cazándola, el, no sé, el elefante capaz se pelea con el otro elefante, una cebra a veces mata a su propia cría, porque sí, o sea, que Nietzsche siguió la misma línea, hay brutalidad, reconozcamos esa brutalidad, decía Schopenhauer, trabajemos desde ahí. Nosotros estamos muy en la línea muchas veces de Rousseau, y solemos pensar, los demás sí son malos, este roba, aquel es corrupto, pero fíjate que tenemos esa idea de que yo no, yo no, el otro es malo, yo no tuve un deslice el otro día, eso sí, pero porque me provocaron, me provocaron y yo salté como leche hervida, pero yo no soy así. Hay una frase, errar es un malo, sino la culpa siempre del otro. Exacto, ahí está. La culpa siempre del otro. Eso solemos hacer. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que al no ver nuestra propia maldad, esa propia maldad va a estar ahí, y donde la circunstancia, es como tener una especie de semilla dormida, o tener una semilla en el bolsillo, y decís, no, no pasa nada, no pasa nada, hasta que llueve. Y cuando llueve, decís, ¿y estos brotes qué son? Y tenías siempre una semilla en el bolsillo, lo que pasa es que nunca metiste la mano para mirar, pero la tenías ahí. Entonces, si vos podés meter la mano y decir, ah, mirá estas semillas, podés, si te gusta que no broten, agarrar y decir, adiós, por ejemplo, o decir, sí, mirá, ya sé que van a brotar, las dejo ahí, y sé que van a brotar, por ejemplo, pero no lo hacemos. Decimos, yo semillas no tengo, semillas tiene el otro, yo no, pero te mojaste alguna vez, no, pero no tengo, pero vos cuando te mojes me contás, y ahí se moja el tipo y le crecen los brotes, y ahora ya te crecieron, ya los tenés, y te sorprendés, ¿viste? Entonces, entre eso y además masificarte, porque, acuérdate de esto, esos que hacían de guardias en la prisión, hay como una especie de poder embriagador en hacer lo que hace la masa, ¿por qué? porque no tenés que pensar, pensar, es ser, cuando no pensás, viste como dice Yorio en la canción esa de, sé vos, no más, y al mundo cambiarás, porque el que aguanta es el que existe, si yo tengo pensamiento propio, o te pregunto, pero Sebas, ¿vos por qué decís eso? Yo no estoy de acuerdo, ¿de dónde lo sacás? Desde el momento que hago eso, yo aparezco, pero si yo te digo, sí, sí Sebas, sí, tenés razón, sí, sí, claro, 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 en ese momento me hago pequeñito y desaparezco, entonces no gasto energía, ¿ves? No gasto, me quedo así, pero del momento en que levanto, y digo, no, no, pero ¿por qué? Explícamelo, ahí aparezco, eso tiene un precio, entonces como no queremos pagarlo, No, a veces ese precio es que te dejen de hablar, que se genera un montón de prejuicios por una idea que hiciste, y a veces pasa desapercibido, ¿viste? Por no generar polémica, por no, digamos, ser siempre contestatario, porque si no, bueno, a veces me pasa a mí, busco un equilibrio, no me callo todo, pero tampoco digo todos, no es que soy un sincericidio, porque si no te terminan odiando, ¿no? Viste, otra vez, un amigo, che, me compro esta camisa, como el ejemplo que hagas vos, ¿te queda bien? Sí, bárbara, y vos por dentro decís, te queda horrible, te queda horrible, por ahí te favorece otro tipo de camisa, pero te va a terminar odiando, sos un mala onda, doy un ejemplo, digamos, burro, ¿no? Pero bueno, va por ese lado, ¿no? claro, claro, el hecho, ahí estás encontrando un equilibrio, pero lo estás haciendo conscientemente, o sea, vos tenés muy claro que por dentro de eso no te gusta, y que sabes que no te gusta, y que simplemente lo estás diciendo, y lo sabes, sabes por qué lo estás diciendo, pero el problema es que el que le dan el uniforme nazi, le dan el revólver, yo tomo el ejemplo nazi como un ejemplo, ¿no? porque es como llevarlo a un extremo, pero puede ser cualquier cosa, te dan el, no sé, la camiseta de fútbol, te dan, o de la hinchada de no sé qué, o te dan una manera de ser, una manera de hablar, ¿viste? Una jerga para usar, ah, ahora soy, no sé, rapero, ahora soy heavy metal, ahora soy, empiezas a usar una jerga, soy surfer, no, surfero, surfero, una jerga, una vez que estás en eso, no cuestionas más, y no lo notás, te lo olvidás, ya lo incluís, ese es el problema, olvidarse, vos te estás dando cuenta que no te gusta la camiseta, y le estás diciendo que te gusta o la camisa, pero sabés que no, pero el problema es cuando te lo olvidás, ya, como no querés ni siquiera tener esa segunda mente que sabe que no, y la querés borrar, luego vos querés ir sin problemas en la vida, entonces, te haces pequeñito y te lo olvidás, y ya le decís me encanta tu camisa. Pasa, bueno, pasa hoy por hoy, a veces, con los temas, políticos, hemos hablado por ahí, por privado, que yo no me identifico con ninguna línea política, tengo más aspiraciones por ciertas líneas, pero de repente, hoy, pues vamos al ejemplo de Argentina, o sos de derecha, vamos a llamarlo a lo que es el macrismo, o sos kinerista peronista, le digo, no, no soy ninguno, ah, sos un tibio, no, no soy un tibio, le digo, ¿será que tengo un sentido crítico muy amplio? Eh, definite, no, a veces sí, a veces no, me gusta esto de este, esto del otro, hay una cuarta opción, una tercera opción, dile ejemplo este para que se vea, pero parece como que si al común no te definís, no sos. Claro, si vos te quedas en ese medio, pero es un medio contestatario, es un medio con duda, es un medio crítico, entonces está bien porque ahí seguís siendo vos. El problema es los que se quedan en un medio relativista, bueno, todo es lo mismo, no pasa nada, pero que sos peronista, da igual, en el fondo, sí, te gusta que soy peronista, o sea, esa gente que hace eso está desapareciendo, aún estando en un medio, está desapareciendo. La idea es, así tomes partido, así te quedes en el medio, mantener el juicio crítico, esa es la clave. El tercer elemento que dijiste, mira, teníamos el disposicional, que es tu manera de ser, la que por lo menos conocemos ahora, tuya y mía, esta, esta es nuestra manera de ser en tiempos de paz, suponete que ahora se da una situación de guerra, los dos vamos a cambiar, ¿hacia dónde vamos a cambiar? No lo sabemos. ¿Se va a disparar esto y nos vamos a convertir en dos monstruos? Depende. ¿De qué depende? Depende de ese juicio crítico que hayamos gestado en tiempos de paz. Si nunca gestaste tu juicio crítico, te van a llevar así, de la nariz para donde sea. ¿Qué es lo que te lleva? Lo sistémico. Lo sistémico es un sistema que no es que haya como unos líderes mundiales, reptilianos, que tienen todo armado para hundirnos a todos y usarnos. claro, como si, no sé, estos Rothschild o los no sé cuánto fueran gente que se salió de todo esto. No, no se salen, están dentro de lo mismo. Lo que pasa es que son emergentes. Hitler era un emergente de algo que ya flotaba en el ambiente. Entonces, se van creando sistemas que lo, Zimbardo dice que son como paraguas, ¿no? Paraguas que nos cubre a todos. son sistemas que nos llevan a estos polos. O sea, son sistemas que ayudan a que se genere lo que queremos que se genere. ¿Qué es? Una toma de partido, una demonización del otro para poder decir nosotros somos los buenos, nos quedamos así tranquilitos, todos juntitos. Esos son los malos. Si extinguiéramos a esos, los matáramos, seríamos felices. Entonces, el sistema nos ayuda a eso. Entonces, vemos publicidades, líderes políticos, que demonizan al otro. Si no fuera por aquellos, nosotros tendríamos, el gobierno anterior es el que nos arruinó todo, si no fuera por ellos, ¿no? Siempre, siempre es una otredad demonizada. Si pudiéramos nosotros recoger eso y girar el, el, el foco y salirnos de lo sistémico, decir, es verdad que, que toda la sociedad me propone eso. ¿Qué sos, creyente o ateo? ¿Viste? Todas estas cosas. Creyente o ateo. ¿Sos, este, vida sana o mala vida? Vegetariano o carnívoro, ¿no? De este partido o del otro, machista o feminista. Son todas polarizaciones. Somos todos ateos hasta que se tapó porque él abrió. Claro, vos sabés que en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, las dos palabras que más se decían, ¿sabés cuál eran? Dios y mamá. Dios y mamá. Morían llamando a la madre. ¿Sabés lo que es? Estar en una trinchera, en un pozo, muerto de frío, que no sabés cuándo te cae una bomba encima del otro lado, cuándo aparecen unos tipos en la mitad de la noche y te masacran. Ahí, ¿sabés qué? Decís, Dios mío, por Dios, vení, ayúdame, y mamá, gritás. Quizá con las vísceras afuera ya. Mamá. Llamaban a mamá, no a Darwin. No, no a Darwin, no. No a Darwin. Ni a Darwin, ni a Marx, ni a Darwin, exactamente. La mamá. Entonces, claro, entonces, lo que quiero decir es, el sistema, no es que, yo no quiero poner una cosa conspiranoica, como que hay un tipo malo ahí arriba que nos domina a todos y nosotros somos los buenos, porque esa es otra polaridad, ¿ves? Él es el malo, o las cúspides son los malos, y nosotros somos los buenos. Los políticos son los malos, nosotros somos los buenos. Los reptilianos son los malos. No, 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 no. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los jodidos, los que nos hacemos la zancadilla a nosotros mismos. Entonces, toda la publicidad que ves, sos vos, vos mismo la estás generando. ¿Querés cambiarla? Empezate en el juicio crítico, cuestioná esas cosas, pregúntate para qué sirven. Ah, pero es que este líder político o este líder religioso es buenísimo, mi gurú, no sabes lo que es. Cuestioná. ¿Sabés lo que decía Zimbardo? Mirá, mirá qué loco esto. Zimbardo decía, ¿quiénes son los que tienen más probabilidades de no ser comidos por ese sistema? los paranoicos. Mirá. No es loco eso, los paranoicos. ¿Por qué? Porque el paranoico está así, ¿no? Desconfiando de todo. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Por qué me dijiste eso? Dudando. Es verdad que duda en exceso y vive torturado, pero él quería dar el ejemplo que cuanto más dudaras de las cosas, menos te dejas comer por el pensamiento colectivo. Entonces, si vos podés preguntártelo todo, ¿esto por qué es así? Mirá. Entonces decía el que cuando cuando te haces esas preguntas pueden pasar dos cosas, o te convertís en una especie de depresivo porque te quedaste fuera del sistema y encontraste que nada tiene sentido de todo eso, es una locura, o si lo trabajás bien te convertís en un héroe. ¿Qué es un héroe? El que dice encontré el camino de mi vida y el camino de mi vida es continuamente estar haciéndome preguntas, como se dice de la filosofía, que la filosofía es preguntarse, ¿no? No dar nada por sentado, pero fíjate que sentarse, ¿no? Dar por sentado es muy cómodo, ya está, no me jodas más, me quedo con esto. Y pero, ¿cómo sabes que hay vida después de la muerte? No sé, déjame en paz, yo creo en eso y listo. Cuando haces eso estás perdido. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Vos recién hablabas del sistema, los mismos sistemas por ahí que hay de lo que es la educación, que a veces está el chico hiperactivo, los quieren sacar porque es el chico hiperactivo, y era más fácil también, ¿no? ¿no será que el sistema educativo está un poco antiguo también? Y siempre, ahí lo ves también, siempre que aparecen dos opciones, la correcta y la incorrecta, ahí hay un problema, ahí hay una polarización, porque el tema es este, no existen cosas tan tajantes, no es el chico problema y los chicos que no tienen problemas, todos tienen problemas y todos no los tienen al mismo tiempo, es decir, todos tenemos grados de, entonces vos decís, como ahora viste que se dice, no sé, el hombre y la mujer, que ahora está la modalidad del género fluido y todo esto, bueno, dentro de todo el género fluido lo que está haciendo es cuestionar estas dos realidades tan tajantes, o sos hombre, o sos mujer, no me vengas con cosas, ¿por qué? ¿por qué tiene que ser tan tajante todo? Porque, mira, ahí tenés una imagen detrás de un atardecer o un amanecer, ahí cambió justo, ¿cuándo es de día y cuándo es de noche? Cuando el sol, que levantó tres milímetros, cuatro, ¿cuándo empieza? No, es todo progresivo, entonces, no hay el político es malo y yo soy bueno, acá ponen el yin y el yang, exactamente, todo tiene un poco de todo, entonces, cuando uno puede desmantelar esas falacias de que buenos y malos, pues fíjate las películas que nos venden, Batman es el bueno, el Joker es el malo, bueno, ahora, ahora con el Joker se empieza a jugar con estos medios, pero hasta ahora viste que era Batman el bueno, el Joker el malo, Superman el bueno, Lex Luthor el malo, pero Superman era siempre bueno y muy bueno, nunca era malo, y Lex Luthor era siempre malo y nunca bueno, no existe eso, el tipo honesto no existe, el tipo malo no existe, son conductas, cambia de posición, agarra a, bueno, hay, mira, hay una, un cuento de un hombre que era un pintor y, bueno, viajó por todo el mundo para encontrar a la persona más angelical posible y la encontró ahí en las montañas de Rusia, era un jovencito, un niño, pastor, entonces le pidió retratarlo y lo pintó, quedó precioso el cuadro, el tipo pasaron los años y estaba, estaba por morir y entonces dice, voy a intentar buscar lo mismo pero al tipo más malo del planeta porque así completó la obra, se pasó también años buscando y dio con uno en una cárcel pudriéndose, entonces le pidió permiso y le dijo de retratarlo y mientras lo retrataba puso el retrato del niño al lado para tener el contraste y mientras lo pintaba escuchaba que el tipo empezó a sollozar y le dice, pero ¿qué le pasa? ¿le emociona la belleza que estoy pintando? dice, no, ¿sabe qué pasa? el otro era yo. Mirá, ¿es parecido al libro o la película del retrato de Dorian Gray? Claro, claro, al retrato de Dorian Gray. Más que nada reflejaba la sombra y no, claro, Dorian Gray, Jekyll and Hyde, ¿no? Son todas estas cosas de querer dividir tajantemente, Jekyll and Hyde, Dorian Gray con sus dos rostros, el de eterna juventud y el que envejecía, en realidad son el mismo. Entonces, cuanto más mires tu propia sombra, menos podés ser llevado de las narices bajo la premisa de que sos bueno. Vengan los buenos aquí, todos los buenos, y vos vas contento porque no querés ver que sos el malo también. Entonces, vas del lado de los blancos. Pasa que, bueno, también garpa ser bueno, ¿no? Garpa ser bueno, ser políticamente correcto, decir lo que el otro quiere escuchar, pero es difícil para convivir en sociedad, ¿o no? Sí, pero mira una cosa, el famoso mea culpa, mea culpa, que proviene de ese trasfondo que todos pensamos que es cristiano, de esto de revisar y la confesión, pero en realidad es estoico, los estoicos hacían eso. Los estoicos revisaban antes de irse a dormir, hacían un examen de conciencia para revisar sus pensamientos. ¿Eso sabes que te permite? Conocerte. Cuando no te conoces, compras fácilmente la idea de que sos bueno y que vos sos del lado de los puros, de los buenos, de los elegidos, pero cuando te haces el examen de conciencia decís, no, mira lo que le hice hoy a este, mira lo que no le hice al otro que le prometí, ¿no? Ahí te empezás a dar cuenta que sos un maldito y no te engañe a nadie ya, ya no te la crees. Entonces, hacer esta mea culpa, sí, yo, yo, yo soy avaricioso, yo soy envidioso, yo soy celoso, yo soy pasional, yo tengo deseos, ¿viste? Que es lo contrario a lo que buscamos, ¿viste? Que siempre buscamos al gurú perfecto. Elegimos el político, ¿a quién votamos? Al que nos parece bueno, ¿viste? Votamos por la cara. No, este es bueno, este me da confianza. ¿Y nadie se pone a leer su historia o la plataforma política? Nada, nada, porque queremos creer, queremos creer en la bondad, seguimos queriendo creer en Batman y en Superman. Y no, no existe. Acá los chicos, Satori dice el Correcamino y el Coyote y Rodri dice el Coyote. Él elige, claro. Claro, el Correcamino y el Coyote, son los dos lo mismo, son lo mismo, con otro color, nada más. Entonces, en la medida en que cada uno crea que es muy diferente del otro, no solamente se van a pelear eternamente, sino que se van a desconocer. Ahora, justo, porque acá me disparás otra idea, de repente con esta idea de la igualdad, de la equidad social, de que todos nos amemos, yo lo veo en estos países escandinavos, donde todo funciona, donde casi todo perfecto, donde tienes acceso a todo, por algo lo hacen agua, ¿no? Por algo es agua, y a veces se pasan de rosca, veo yo, en un montón de aspectos. O crean un enemigo externo, por ejemplo, hoy en día en Europa son los inmigrantes. Claro, pero si no me equivoco, estos países escandinavos no están dentro de lo que es la moneda europea. Sí, sí, están dentro de la comunidad europea y vienen y tienen la inmigración árabe muy fuerte, hay muchos árabes yendo a vivir ahí, y esos son sus enemigos, porque son los que le están, no sé, cagando la vida, porque se le están llenando de gente que piensa distinto, aparece delincuencia. Acá en Barcelona, por ejemplo, están los menas, que son menores, no tutelados, o algo así, son niños que vienen en pateras desde Marruecos, por ejemplo, árabes, y no tienen nadie que los cuide, se quedan en España. Los tienen en casas del Estado, pero delinquen, muchos de ellos, porque tienen maneras de pensar distintas también. Y el otro día se habían reunido un montón de familias catalanas frente a una de estas casas, así, gritando, vete de aquí, no sé qué, váyanse a su casa, váyanse del país, no dándose cuenta que ellos estaban posicionando del lado de los buenos y a los otros de los malos, y que está bien, te están asaltando, como pasa con las villas en la Argentina también, que te asaltan de verdad, pero pensar en el fondo, que vos sos en el fondo ese a todo bueno, y el malo es el otro, ese es el error. Ahí no estás teniendo juicio crítico, no te estás conociendo. Y vas a terminar matando al otro, ¿no? Y masificándote y cegándote y vas a hacer una turba ahí de querer linchar a vaya a saber quién. Doy fe de que pasó, dice Sheila. Claro, sí, sí, pasó eso hace poco. Aparte, bueno, vamos a poner que aniquilás a ese supuesto malo. ¿Va a aparecer otro o te vas a crear otro? ¿O no? Lo necesitas, claro que sí, claro que sí. Yo a lo que voy, Néstor, que es como que la vida sin contraste desaparece o no. La vida, claro, pero el tema, ¿sabes qué es? Es qué nivel de contraste. Estamos hablando de un contraste brutal. Está generando un otro que son, mirá, cuando vos hablabas de los rusos, ¿cómo eran las películas de rusos? O sea, los yankees hablando de los rusos. Los rusos siempre eran malditos, eran grandes, tipo, Igor, Igor, ¿viste? Una cosa grande, malo, serio, cara serio, así, capaces de cualquier cosa, fríamente, no les importaba nada y hablaban así como rusos porque decían norteamericano. Luego vinieron los alemanes, igual, ¿cómo son las películas? Mi viejo veía combate. Uf, eran cinco yankees contra un pelotón de... Si me ganaba. Sí, de alemanes, pero de alemanes totalmente desalmados. Siempre los alemanes son crueles, pueden matar a su madre, no tienen ningún problema. Los chinos, ¿cómo los vemos? Acá hay muchos chinos y se rechaza mucho al chino porque, claro, tiene otra manera de pensar. Entonces lo ves como que no tiene alma, no tiene corazón, es frío. Siempre tiene que ser, lo tenés que desalmar al otro para poder realmente odiarlo y lo necesitas odiar para pensar que sos bueno. Ese es un polo muy grande. Como bien dijiste, hace falta separarse del otro, crear una otredad, pero el péndulo se puede mover menos, no hace falta que sea brutal así. Acá Debbie recomienda una película en Amazon Prime, se llama The Lie, La Mentira. La Mentira. Juegos perversos y creo que... A mí bueno, bien Debbie, gracias por la... La conocía. La conocía. Muchas gracias. Así que... Gracias, Debbie. Lo que nos propone Zimbardo es cuestionar, pensar, estudiar, estudiar. Porque cuando vos estudias lo que pasó, viste un pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia, está condenado a repetir sus mismos errores. Un individuo que no conoce la historia de su pueblo, la historia de su familia, está condenado a repetir los mismos errores. Está ciego. En cambio, cuando vos ya ves, cuando estudias, cuando lees, cuando conoces, cuando te haces preguntas, ya no caes en tonterías. Le dicen, vamos a matar a los judíos porque son los malos. No, le decís, tranquilo, no son los malos. Y te vamos a matar a vos, entonces, porque sos... Y quizás le digas como un héroe, le digas, bueno, ¿sabes qué? Matame. Matame. Porque para ser un estúpido como todos ustedes, no. No me da. El pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Claro. Con todo, con todo. No sé, ay, voy a estudiar tarot. Pensamiento crítico. No me voy a comer todo lo que me digan así como así. Ay, voy a hacer yoga. Este es el maestro. Ahí justo tocás, bueno, en un momento vamos a hablar sobre la historia del yoga. A nosotros, a mí me pasa, me ha pasado como profe de yoga, a veces, tengo días que estoy enojado. Eh, profe, está enojado. Profe de yoga. Digo, sí, me enojo, por ahí me enojo menos, pero me enojo. Le digo yo, este, y también este puteo, viste, pero como que hay una idealización del profe yoga, que anda en burro, con sandalia y túnica blanca, viste. Claro, claro, fíjate la resistencia. Pero la imagen que nos han vendido también, que nos han traído de la India también. Bueno, la imagen que nos han traído, eso es el sistema, eso es lo sistémico, está armado así el entramado mundial, porque todos lo queremos así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cuestionarlo. O decir, yo me enojo a veces, yo también me enojo a veces, o me siento triste, me puedo levantar un día, estoy angustiado y no sé por qué. No pasa nada, pero lo reconozco. Digo, sí, yo soy así, pero si voy por la vida vendiendo que soy perfecto, y los demás quieren comprar eso, ese es el sistema, lo quieren comprar, entonces yo muestro que soy perfecto, entonces todos, todos van a seguir sosteniendo el sistema. Cuando yo hice ese programa contando mi manera de ser, más de uno me dijo, no me interesa escuchar esa parte, no me cuentes eso. Yo quiero... Porque te idealizan. Claro, quiero el Pablo, el Pablo que relata cosas y todo eso, no quiero saber qué te pasa. ¿Por qué? Porque me duele saber qué te pasa, porque me hace pensar que no sos tan bueno y perfecto, y por lo tanto yo que me alineo con vos, tampoco lo soy, y quiero serlo, ¿no? Entonces somos, vos te alineás con el lado de los que estudiamos, no sé, escuchamos el podcast de Espada de Damocles, somos la crema, la nata del saber, mirá, no como esos otros, ¿viste? Que no escuchan estas cosas, que ven telebasura. Una vez estaba en un bar con una cerveza, así, y entra un alumno, ¡Eh, profe, toma cerveza! Digo, sí, me encanta, digo yo, no soy borracho, pero tomo cerveza. No soy borracho. Nada, pero es como que quedan, ¿viste? Digo, soy humano, digo, soy humano, le digo, soy humano, ¿viste? Pero bueno, son anécdotas. Por eso, a ver qué dice, ¿por qué se suele considerar buenos a los extraterrestres? No siempre pensamos en negativo de lo desconocido. Bueno, Sheila, los extraterrestres han tenido un desarrollo variado, como son un reflejo de nuestra sociedad, inicialmente se pensaba que eran malos, en la época de la Guerra Fría, que fue donde empezaron a aparecer, y porque se pensaba que eran, como estaban los otros, que eran los rusos, y los extraterrestres también eran otros otros que nos querían invadir, y eran malos, siempre eran malos, en todas las películas, vos ves que te quieren invadir, te quieren destruir el planeta. Y luego comenzó esta idea de aceptar los que quizá venían, eran nuestros hermanos mayores, y empezaron a ver películas donde ya no te abducían para matarte, sino que te canalizaban cosas, te hablaban de lo que iba a pasar, te prevenían como sociedad de que cuídense, no se desmadren mucho, que el planeta se va a arruinar. Y hoy en día tenemos esta idea de los extraterrestres como salvadores, como en la película esta de Will Smith, que mucha gente sube al edificio con unos carteles que dicen que los amaban, los estábamos esperando, y justo les tiran un rayo y los hacen polvo a todos. Pero bueno. A mí me pasan las películas de extraterrestres que los que no creen en ellos son los primeros que mueren. Los que no creen son los primeros. Y seguramente, a que es un latino o un negro el primero que muere. Viste, siempre, viste. El latino, el negro o el chino muere primero. Viste, nunca un jazón. Acá hay un comentario. A ver, Rodri, ¿qué opinan de los estoicos que tienen que mejorar su bondad y usar, digamos, el maltrato de otro a un beneficio? ¿No hay un momento que la persona pueda explotar? ¿Hasta cuándo? Bueno, no, no, no. El estoico. Ahí está. El estoico, 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 estoico no dañaría a otro para su propio beneficio. Preferiría morir. Ahora, una persona que no sea, no adhiera totalmente a la idea del estoico, sí pactaría. Pero el estoico, estoico, no, no, no lo haría. Además, el estoico está constantemente haciendo esto que yo decía, el examen de conciencia. Por lo tanto, el estoico no se cree la séptima maravilla del mundo. Al revés, se cree como un cristiano, se cree un perdido, se cree alguien falente o falible, pero no haría algo de maltratar por el propio beneficio. Si lo ponen a torturar a uno, el estoico dice, mátenme a mí, yo no lo pienso torturar. Marco Aurelio, ¿no? ¿Era estoico? Era estoico, sí, sí. Ahora, si tiene que, no sé, colgar una pica a un delincuente porque eso favorece a toda la estructura, él tenía el lema de que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Entonces, si tal cosa era buena para todo el imperio, bueno, se hacía. Entonces, porque si no uno dice, bueno, ¿cómo Marco Aurelio, no sé, agarró esto y los decapitó? Bueno, porque consideraría que eran personas que creaban una desarmonía en esa totalidad. Pero que vaya el estoico ahí a propósito, que lo contraten para, no sé, estafar a alguien o dañar a otro, gratuitamente no. Si no cree que tiene un propósito muy claro, no lo haría. Bueno, Pablo, ya nos cortan, quedan dos minutos. Son temas que dan para hablar horas y horas. Podemos recordar, ¿sabes qué? Podemos recordar el curso de Tarot que estamos, que sería buena cosa porque estamos ahí ajustando allá los últimos detalles y podemos aprovechar también para invitar a quien quiera, con juicio crítico de por medio, con mucho juicio crítico, a participar del webinar que está, bueno, lo está Armando Sebas, pero es para gente de todo el mundo igualmente. Sí, sí, ya hay. Hacer diez lecciones. Hay un par anotados, así que si quieren info, me preguntan, o digo, bueno, yo cada tanto público. Ya nos cortan, quedan veinte segundos. Gracias. Sebas, un abrazo grande y gracias a todos. Hablamos. Que estén bien. Chau, chau. Igual vos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, después hablamos. A ver ahí. Chau, chau. Chau.